Me contaron tus amigos Que no hayas como decirme Que muy pronto me voy a quedar sin ti Y que estás muy preocupada Piensas que voy a matarme Que yo nunca podría vivir sin ti Porque a pie de cuidado Escucha lo que tengo que decir La luna sigue saliendo El cielo sigue brillando El mundo sigue girando Yo sigo viviendo contigo sin ti La lluvia sigue cayendo La luna sigue pasando Y aquí sigo cantando todas mis canciones Aunque te perdí La vida sigue contigo sin ti La vida sigue contigo sin ti Me contaron tus amigos Que no hayas como decirme Que muy pronto me voy a quedar sin ti Y que estás muy preocupada Piensas que voy a matarme Que yo nunca podría vivir sin ti Por eso pierde el cuidado Y escucha lo que tengo que decir La luna sigue saliendo El cielo sigue brillando El mundo sigue girando Yo sigo viviendo contigo sin ti La lluvia sigue cayendo Las nubes sigue pasando Las nubes siguen pasando Y aquí sigo cantando todas mis canciones Aunque te perdí La vida sigue contigo sin ti La vida sigue contigo sin ti Y aquí sigo cantando todas mis canciones Tú te perdí Mi vida sigue contigo sin ti Y aquí sigo cantando todas mis canciones Siento que me estoy enamorando Siento que me estoy ilusulando Se abren las cortinas del telón y con ella Y en las puertas de mi corazón No sé si decir lo que siento Quizás las palabras se pierdan No vale la pena hablar Con la verdad No puedo más Si tengo que decirle todo lo que siento Con solo una palabra Decirle que la quiero Hoy voy a intentar Hoy voy a revelarle todos mis sentimientos Hoy voy a entregarle todos mis secretos y mis pensamientos Hoy voy a intentar Hoy voy a demostrarle que yo soy sincero Hoy voy a enseñarle que no cabe duda Aquí en mi corazón Que solo vaya la quiero Siento que me estoy enamorando Siento que me estoy ilusulando Se abren las cortinas del telón y con ella Y en las puertas de mi corazón No sé si decir lo que siento Quizás las palabras se pierdan No vale la pena intentar No vale la pena hablar Con la verdad No puedo más Si tengo que decirle todo lo que siento Con tan solo una palabra Decirle que la quiero Hoy voy a intentar Hoy voy a revelarle todos mis sentimientos Hoy voy a entregarle todos mis secretos y mis pensamientos Hoy voy a intentar Hoy voy a demostrarle que yo soy sincero Hoy voy a enseñarle que no cabe duda Aquí en mi corazón Que solo ya la quiero Hoy voy a enseñarle que no cabe duda Hoy voy a enseñarle que no cabe duda Hoy voy a enseñarle que no cabe duda Cuando te fuiste pensé sería fácil poder olvidarte Pero fue inútil por más que lo intento no logro sacarte Te llevo tan dentro el corazón palpita al solo al pensarte Todos mis intentos son los idóndanos y vuelvo a recordarte Como quisiera que fuera todo un sueño y volver a tenerte Pero ya me han contado que tú eres feliz y debo de olvidarte Pero como olvidarte Si te llevo tan dentro de mí como un tatuaje Si tu nombre corre por mis venas no logro sacarte Pero como olvidarte Como puedo olvidarme de ti si te llevo en todas partes Si eres la mejor de mis historias y debo olvidarte Y empiezo por recordarte Te llevo tan dentro el corazón palpita al solo al pensarte Todos mis intentos son los idóndanos y vuelvo a recordarte Como quisiera que fuera todo un sueño y volver a tenerte Pero ya me han contado que tú eres feliz y debo de olvidarte Si te llevo tan dentro de ti si te llevo tan dentro de mí como un tatuaje Si tu nombre corre por mis venas no logro sacarte Pero como olvidarte Pero como olvidarte Como puedo olvidarme de ti si te llevo en todas partes Si eres la mejor de mis historias y debo olvidarte Y empiezo por recordarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca creí que después de ti pudiera volverme a enamorar Ya pasa el tiempo desde que te perdí Y ya con el tiempo he logrado olvidarte Ya no hay lágrimas aquí Y ya no sufro más por ti Porque ya he encontrado a alguien que me quiera de verdad Ya no te necesito por todo a mí Ella a mí me hace muy feliz Cuando ella realiza el verdadero amor Ha revivido lo muerto de mi corazón Ya no me importa si te dejaste de mí Ya no te necesito por todo a mí Anda vete y no pienses en regresar Porque de mi amor no vas a encontrar Nunca más Nunca más Que después de ti pudiera volverme a enamorar Ya pasa el tiempo desde que te perdí Y ya con el tiempo he logrado olvidarte Ya no hay lágrimas aquí Yo ya no sufro más por ti Yo ya no sufro más por ti Porque ya he encontrado a alguien que me quiera de verdad Ya no te necesito por todo a mí Ella a mí me hace muy feliz Con ella realiza el verdadero amor Ha revivido lo muerto de mi corazón Ya no me importa si te dejaste de mí Ya no te necesito por todo a mí Anda vete y no pienses en regresar Porque de mi amor no vas a encontrar Nunca más Nunca más Quien te dará una canción Que con un beso te entrega el corazón Dime si no fui el mejor Quien resultó ser el ganador Solo yo Solo yo Pensé que sería fácil Arrancar de tu alma todos los recuerdos Pensé que sería fácil Desnudar en mi beso en todo tu cuerpo Pero ya ves que no fue así Que todo te recuerda a mí Pensaste que sería fácil Olvidar en las noches que pasamos juntos Pensaste y no has logrado Ni en otros brazos lo has conseguido Y hoy no tientas en volver Lo nuestro quedó en el ayer Que te bajará todas las estrellas Para que brilles entre ellas Quien te dará sus poesías Quien te dará sus poesías Que no te acuerdas como yo lo hacía Quien te dará una canción Que con un beso te entrega el corazón Dime si no fui el mejor Quien resultó ser el ganador Solo yo Solo yo Pensaste que sería fácil Arrancar de tu alma todos los recuerdos Pensaste que sería fácil Desnudar en mi beso de todo tu cuerpo Pero ya ves que no fue así Que todo te recuerda a mí Pensaste que sería fácil Olvidar en las noches que pasamos juntos Pensaste y no has logrado Ni en otros brazos lo has conseguido Y hoy no tientas en volver Lo nuestro quedó en el ayer Que te bajará todas las estrellas Para que brilles entre ellas Quien te dará sus poesías Que no te acuerdas como yo lo hacía Quien te dará una canción Que con un beso te entrega el corazón Dime si no fui el mejor Quien resultó ser el ganador Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero mataste todos mis sentimientos cuando te alejaste de aquí Yo sé que prometí que te iba a amar hasta el final Pero nunca pensé que a mi lado no ibas a estar Un día cuando me dejaste triste y muy solo ¿Cómo me pides hoy que te di una oportunidad? Si me quitaste el aire y mis ganas de respirar Te hundí mi propio llanto y ya no puedo volar de confiar Porque un corazón no se debe dañar Ni mucho menos despreciar ¿Cómo despreciaste el mío? Un corazón se debe valorar Cuando te aman en verdad Como te quiso el mío Como te quiso el mío Un corazón no se debe despreciar Yo sé que prometí que te iba a amar hasta el final Pero nunca pensé que a mi lado no ibas a estar Un día cuando me dejaste triste y muy solo ¿Cómo me pides hoy que te doy una oportunidad? Si me quitaste el aire y mis ganas de respirar Me hundí mi propio llanto y ya no puedo volar de confiar Porque un corazón no se debe dañar Ni mucho menos despreciar Ni mucho menos despreciar Como despreciaste el mío Un corazón se debe valorar Cuando te aman en verdad Como te quiso el mío 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 No me robes tus ojos, no te lleves tu cara No te marches ahora, se me seca el alma Y este corazón triste, se declara yo en duela Y no quiere latirme, hasta que tu comprendas Que vivir sin ti, será peor que un suicidio Que extrañarte amor, será más triste que aun se ve Que al marcharte amor, todo será tan rutinario Y en cada lágrima, saldrá un poco de ti Música No me robes tus ojos, no te lleves tu cara No te marches ahora, se me seca el alma Y este corazón triste, se declara yo en duela Y no quiere latirme, hasta que tu comprendas Música Que vivir sin ti, será peor que un suicidio Que extrañarte amor, será más triste que aun se ve Que al marcharte amor, todo será tan rutinario Música Y en cada lágrima, saldrá un poco de ti Música Que vivir sin ti, será peor que un suicidio Que extrañarte amor, será más triste que aun se ve Música Que al marcharte amor, todo será tan rutinario Música Y en cada lágrima, saldrá un poco de ti Música 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 Créate en silencio esta noche Deja que mis manos recorran tu piel No temas al amor, vamos a hacerlo por primera vez Yo sé que me deseas como yo a ti también Esta es la más bella expresión de amor Cuando los corazones se aman de verdad No existen las palabras ni tampoco el que dirá No se funde cuerpo y alma y resulta lo demás Y en lo demás El amor es una pareja cuando se aman de verdad Lucha en las perecidades por toda una eternidad Así es mi amor por ti y te lo voy a enseñar Déjate amar Exploremos un mundo nuevo Déjate amar Juntos descubriremos un camino sin final Estoy consciente y tú segura Que no vamos a fallar Déjate amar Sin miedo y sin prisas Déjate amar No estés fallando tus principios Esto tenía que pasar Esto tenía que pasar Es una etapa de la vida Es amor Déjate amar Exploremos un mundo nuevo Exploremos un mundo nuevo Déjate amar Juntos descubriremos un camino sin final Estoy consciente y tú segura Que no vamos a fallar Déjate amar Sin miedo y sin prisas Sin miedo y sin prisas Déjate amar No estés fallando tus principios Esto tenía que pasar Es una etapa de la vida Es amor Y sin esperanza No tevio Amor Y sin esperanza Éntenos Tez En el tiempo El tiempo Es por Es amor El dolor que llevo dentro desde que tú te fuiste Solamente tomando me ayuda a olvidar No sé por qué te fuiste dejándome tan solo Llorando por tus besos sin poderte acariciar Te vas porque tú quieres, no es lo que yo quería Si algún día te arrepientes y tú quieres regresar Aquí estaré esperando, aunque pasen los años Mi corazón es tuyo y siempre lo será Por mientras yo seguiré tomando Viviendo de recuerdos que dejaste aquí muy dentro Pero yo seguiré con la herida Bebiéndome la vida solo por tu partida Ingrata Mira nomás que me tienes Te vas porque tú quieres, no es lo que yo quería Si algún día te arrepientes y tú quieres regresar Aquí estaré esperando, aunque pasen los años Mi corazón es tuyo y siempre lo será Por mientras yo seguiré tomando Por mientras yo seguiré tomando Viviendo de recuerdos que dejaste aquí muy dentro Pero yo seguiré con la herida Bebiéndome la vida solo por tu partida Bebiéndome la vida siempre por tu partida Recuerdo la primera noche que te entregaste a mí Bajo mato de estrellas juraste ser solo de mí Esa noche te editó todo mi cariño Renunciando a todo para hacerte muy feliz Ya ves faltaste la promesa de quererme Hoy soy un feliz porque no estás aquí Dime que debo hacer para que vuelvas Dime que te fallé si todo te lo di Dime que debo hacer para que vuelvas Dime que te fallé si todo te lo di Cariño Recuerdo la primera noche que te encontré Bajo mato de estrellas juraste ser solo de mí Esa noche te editó todo mi cariño Renunciando a todo para hacerte muy feliz Ya ves faltaste la promesa de quererme Hoy soy un feliz porque no estás aquí Dime que debo hacer para que vuelvas Dime que te fallé si todo te lo di Dime que debo hacer para que vuelvas Dime que te fallé si todo te lo di Dime que debo hacer para que vuelvas Dime que debo hacer para que vuelvas Dime que debo hacer para que vuelvas Dime que te fallé si todo te lo di No sé por qué me acuerdo más de ti Bellos momentos que pasé a tu lado No sé por qué te extraño tanto amor Hay al infierno en el que tú me has dejado Yo nunca imaginé de una traición Hay al error en el que yo he pasado Yo no puedo tenerte un día rencor Aunque mi corazón aún siga sangrando Si no quieres aclarar el motivo de tu adiós Yo me tendré que marchar No ignoraré tu error No podría yo borrar Eso no está pa' un perdón Solo el tipo nos dirá Si acaso fue un error Lo nuestro por desgracia fracasó Y mi corazón tú lo has destrozado No dijo que el destino nos separó El tiempo nos dará los resultados Si no quieres aclarar El motivo de tu adiós El motivo de tu adiós Yo me tendré que marchar No ignoraré tu error No ignoraré tu error No podré yo borrar Eso no tapa un perdón Solo el tiempo de tu adiós Solo el tiempo nos dirá Si acaso fue un error Si acaso fue un error Todo pasó tan rápido y me enamoré Sentí un pechazo Sentí un pechazo cuando la besé Y hoy no hago más que pensar En ella no puedo dejar de querer Todo fue tan romántico en ese momento Hoy su voz y respira su aliento Dijo al día que llegó a mi vida Trayendo otra vez a mi vida alegría Pero como le pago Todo lo que ella a mi me ha dado Le entregaré mi vida Mi corazón ya se lo ha robado Ella es lo mejor de mi vida La mejor poesía que nunca se escribió Ella es quien me llenó de valor Si un día dolor existió Fue ella quien lo borró Ella es dibujada perfecta No hay mejor historieta Que mi vida marcó Ella es mi vida Es mi fantasía Nunca la cambiaría Todo pasó tan rápido y me enamoré Sentí un pechazo cuando la besé Y hoy no hago más que pensar en ella No puedo dejar de querer Todo fue tan romántico en ese momento Hoy su voz y respira su aliento Dijo al día que llegó a mi vida Trayendo otra vez a mi vida alegría Pero como le pago Todo lo que ella a mi me ha dado Le entregaré mi vida Mi corazón ya se lo ha robado Ella es lo mejor de mi vida La mejor poesía que nunca se escribió Ella es quien me llenó de valor Si un día dolor existió Fue ella quien lo borró Ella es dibujada perfecta La mejor estudiante que mi vida marcó Ella es mi vida Es mi fantasía Nunca la cambiaría La mejor estudiante que mi vida me llenó La mejor estudiante que mi vida me llenó Por qué me haces tanto sufrir Sin yo darte motivo ¿Por qué no tienes para mí Todo un día conmigo? Mi amor Mi amor Si no te sirve ¿Por qué lo entretienes? Sé más sincera Por esta vez Desengáñame 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 Estoy cansado Son fueras promesas Tú me haces sufrir Y tus caricias Ya no son las mismas Que antes sentí Ay Qué mal amor Desengáñame 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 Yo sí te amo De verdad Yo no te estoy mintiendo Desengáñame Por esta vez Por esta vez Desengáñame Desengáñame Estoy cansado Son fueras promesas Tú me haces sufrir Y tus caricias Ya no son las mismas Que antes sentí Ay Qué mal amor Desengáñame Desengáñame Yo sí te amo De verdad Yo no te estoy mintiendo Desengáñame Como droga Que me mata Fuego lento Siempre intento De mi mente Desprenderla Cada día más falta Me hace Quiero verla Y a mis nervios No soportan Su ausencia Cayendo en un abismo Por tenerla Se me amarra Todo el vicio Que ella esconde Al consumirla Me está consumiendo a mí Soy de ella Más No es mía Es placer Y esa agonía Es antídoto Y veneno Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin atarte Sentimiento Tiene mi cuerpo Solo eso Sin amarlo Y yo Queriéndole más Todo momento Como droga Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin atarte Sentimiento Cada hora Crece el vicio Por tenerla Y olvido Que el amor No está en su cuerpo Como droga Busco formas De dejarla Pero caigo A sus pies Pobre infeliz Ya mi vida Está cansada De jamás De hotel He fallado Al querer Obsesionarla Se me amarra Todo el vicio Que ella esconde Al consumirla Me está consumiendo A mí Soy de ella Más No es mía Es placer Y es agonía Es antidoto Y veneno Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin atarte Sentimiento Tiene mi cuerpo Solo eso Sin amarlo Y yo Queriéndole más Todo momento Como droga Que me mata Juego lento Cuerpo y carne Sin atarte Sentimiento Cada hora Crece el vicio Por tenerla Y olvido Que el amor No está en su cuerpo Música 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 Voy bajando en tus mejillas Más tus labios me detienen Y me atrapan Y me atrapan Voy cayendo por tu espalda Nuestros cuerpos se deslizan Y se me queda mal Soy un perezo entre la magia y tu realidad Que me da tu cuerpo Que me da tu cuerpo Que me da tu aliento Que me da tu piel Tú aceleras mi corazón Y me atrapas con tu pasión Algo explota dentro de mi Junto a ti Tú Tú aceleras mi corazón Y me atrapas con tu pasión Algo explota dentro de mi Vuelvo estoy junto a ti Voy tocando esos espacios Son tan íntimos, tan tuyos Te delatan Te delatan Soy un perezo entre la magia y realidad Que me da tu cuerpo Que me da tu aliento Que me da tu piel Tú Tú Aceleras mi corazón Y me atrapas con tu pasión Algo explota dentro de mi Junto a ti Tú Aceleras mi corazón Y me atrapas con tu pasión Algo explota dentro de mi Vuelvo estoy Con tu a ti Un perezo Me encantas Desde hace tiempo He venido tratando De arrancarla de mi Pero No puedo Su recuerdo es más grande Que el amor Que le di Quiero olvidarla Para merecer Este amor Que me ofreces Pero quise Pero quise Olvidarla Sin tener que Anombrarte Y fracasé Por favor Quédate hoy conmigo Tan solo es una noche Sé que no hará falta más Pero quédate Pero quédate Solo quédate Y arráncala De mi vida Abrígame en tu cuerpo Sácala de mi mente Y de mi piel Arráncala Arráncala de mi vida Y convence a este corazón Demuéstrale que eres mejor Que cualquier mujer Música Quiero olvidarla Para merecer Este amor Que me ofreces Pero quise Olvidarla Sin tener que Nombrarte Y fracasé Por favor Quédate hoy conmigo Tan solo es una noche Sé que no hará falta más Pero quédate Solo quédate Y arráncala de mi vida Abrígame en tu cuerpo Sácala de mi mente Y de mi piel Arráncala De mi vida Y convence a este corazón Demuéstrale que eres mejor Que cualquier mujer Música 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 Me mandó llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Para que le tocara un poquito de acordeón Me mandó llamar María Salomé Para que le tocara un poquito de acordeón Música María Salomé Si esta rabiosa Te voy a complacer Con mis notas Con mis notas María Salomé Por que le gustó Por que le gustó Por que le gustó Por que le gustó Esto que yo le toqué Música María Salomé Si está rabiosa te voy a complacer, con mis notas María Salomé Si está rabiosa te voy a complacer, con mis notas María Salomé Ya se contentó María Salomé, porque le gustó esto que yo le toqué ¡Suscríbete! No me pregunten el porqué de mi tristeza Si de sobra saben que me abandono Hoy solo quiero beberme yo la sangre que sale de la herida que ya me dejó No necesito que me compadezca, ahorita solo quiero tragarme mi dolor Que ganó con desearle que le parta un rayo, si va a seguir viviendo aquí en mi corazón ¿Cómo voy a olvidar? Si dentro de sus alas me protegió del frío y calmó mis ansias Mejor voy a rezarle para que ella vuelva Para que no me deje en esta soledad Y muriendo de pena No me pregunten el porqué de mi tristeza Si de sobra saben que me abandono, si de sobra saben que me abandono Si de sobra saben que me abandono, si va a seguir viviendo aquí en mi corazón ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a olvidar? Para que no me deje en esta soledad Y muriendo de pena No me deje en esta soledad 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 No sé que te puedo contestar Que puedes ir y yo veré que haré Por favor no me trates de ayudar Ofreciéndome tu mano, tu amistad No sé qué hacer con tu amistad Eres tú lo que quiero yo de ti Sentir tu pelo entre los dedos de mis manos Besar tu boca y tus ojos, amor mío Amor mío No ves que deseo sentirte mía ¿Por qué? Porque yo aún te quiero Pero no ves que me cuesta aceptarlo Aceptar que ya tú no me quieres Te quiero es lo único que sé No sé, pero qué haré sin ti Porque tú ya tienes a dónde ir No sé qué hacer con tu amistad Eres tú lo que quiero yo de ti Sentir tu pelo entre los dedos de mis manos Besar tu boca y tus ojos, amor mío Amor mío No ves que deseo sentirte mía ¿Por qué? Porque yo aún te quiero No ves que me cuesta aceptarlo Aceptar que ya tú no me quieres Te quiero es lo único que sé Te quiero es lo único que sé No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás la gente Se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablo saco amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablo saco amándote? Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande será Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender Quién hizo Un infierno El paraíso No te vayas nunca Porque no Puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablo saco amándote? ¿Qué diablo saco amándote? Si tú no estás aquí ¿Qué diablo saco amándote? ¿Qué diablo saco amándote? Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¡Qué diablo saco amándote? Contigo quiero más tiempo Para amarte como quiero Van a explorar tu camino El que escondes en tu cuerpo Voy a agregarle a esta noche Cuarenta horas amor mío Porque quedamos tú y yo Siempre a medias y con frío Deja mis manos que corran Por tu entorno deslizándose Déjame que suave voy Poco a poco desvistiéndote Mata mis ansias en ti Mientras hay guerra en tu vientre Quiero bañarme de amor Entre síguete de entre Deja a la gente allá afuera Deja que hagan lo que quieran Como tú y yo Cuarenta horas O sea regalarme tú Si nos falta oscuridad Amor Pintaré el cuarto de azul Cuarenta horas Para llenarme de amor Debemos salir a la luz los dos Deja que nos queme el sol Voy a agregarle a esta noche Cuarenta horas amor mío Porque quedamos tú y yo Siempre a medias y con frío Deja mis manos que corran Por tu entorno deslizándose Déjame que suave voy Poco a poco desvistiéndote Mata mis ansias en ti Mientras hay guerra en tu vientre Quiero bañarme de amor Entre síguete de entre Deja a la gente allá afuera Deja que hagan lo que quieran Como tú y yo Cuarenta horas Vas a regalarme tú Si nos falta oscuridad Amor Pintaré el cuarto de azul Cuarenta horas Para llenarme de amor Debemos salir a la luz los dos Deja que nos quede el sol Corazón Que te quise corazón Y te escapaste una vez Sin decirme adiós Corazón Que te quise corazón Y te escapaste una vez Sin decirme adiós Corazón Que andas triste corazón Y te hace falta volver A sentir mi amor A tener mi amor Cécate los ojos Y no sufras más Porque no resiste El verte llorar Vuela a mis brazos Igual que un gorrión Ven, ven Mi solitario corazón Baja la guardia Sin ningún temor Ven, ven Que aún te quiero corazón 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 No te calles Corazón Quiero escuchar Y curar Tu dulce dolor De tu corazón De tu corazón Sin ningún temor Y ningún temor Ven, ven Que aún te quiero corazón Corazón Vuela a mis brazos Igual que un gorrión Ven, ven Mi solitario corazón Mi solitario corazón Mi solitario corazón Mi solitario corazón Baja la guardia Sin ningún temor Ven, ven Que aún te quiero corazón Vuela a mis brazos Vuela a mis brazos Igual que un gorrión Ven, ven Mi solitario corazón Encendido por tus besos Bien prendido de tu amor Bien prendido de tu amor Me alivianas tú del peso De vivir sin con mi sol Despertaron mis sentidos Con un soplo de tu voz Ven y dime que no es sueño Que jamás dirás adiós Vas tirando tu delilo Tira suave por favor Suave por favor Son tus manos mi destino No soy pincel Y tu color Tu amor es mágico Mágico Tu amor es mágico Amor Es un dibujo en el cielo Como en la foto de un sueño Tu amor es mágico Mágico Amor Tu amor es mágico Amor Es caminar en el viento Para robarse un lucero Tu amor es mágico Mágico Tu amor es mágico Amor Tan asturco Seductor Como un genio Encantador Llegó Tu mágico amor Mágico amor Mágico amor Repentino como un trueno Sorpresivo apareció Ven y dime Ven y dime que no sueño Que jamás dirás adiós Vas tirando tu delilo Tira suave por favor Suave por favor Son tus manos mi destino Soy pincel Y tu color Tu amor es mágico Mágico Tu amor es mágico Amor Es un dibujo en el cielo Como la foto de un sueño Tu amor es mágico Mágico amor Tu amor es mágico amor Es caminar en el viento Para robarse un lucero Tu amor es mágico Mágico Tu amor es mágico amor Tan asturco Seductor Como un genio Encantador Llegó Tu mágico amor Mágico amor Mágico amor Tu amor es mágico Tu amor es mágico amor Tu amor es mágico amor Me volví a acordar de ti Y en mis ojos hubo lágrimas Sigues tan dentro de mí Que te juro por mi Dios Que me has hecho mucha falta Desde que yo te perdí En mi alma hay soledad Ya no soy lo que un día fui Ya mi canto se apagó Puse el luto en mi guitarra ¿Cómo te voy a olvidar? Si me diste días bonitos Me brindaste tu calor Tu piel fue mi cobertor Cuando moría de frío ¿Cómo te voy a olvidar? Si en mis días de tristeza Sin ninguna condición De tu cuerpo disfruté De los pies a la cabeza Desde que yo te perdí De mi alma hay soledad De mi alma hay soledad Soberto en mi cobertor Cuando moría de frío ¿Cómo te voy a olvidar? Si en mis días de tristeza Sin ninguna condición De tu cuerpo disfruté De los pies a la cabeza De mi alma hay soledad 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 Gracias por ver el video.